Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como no está completamente en chino, ahí tenemos el tituto vamos a empezar eligiendo el servidor, por el momento solamente tenemos 3 clicamos en el último y vamos a comenzar vale, vemos que tenemos aquí para elegir si queremos ser chico o chica y aquí tenemos el personaje vemos ahí, un espadachín, un asesino, un mago vale, cogemos aquí al asesino, introducimos por aquí nuestro nombrecillo de personaje también tenemos el tituto, va a ponerlo aleatorio, en caso de que se nos ponga medio tonto y ahí lo tenemos cargando bien, como hemos cargado bastante rápido y empezamos, vemos ahí nuestro personaje clicamos aquí para ir moviéndonos, vemos aquí las misiones convertirá automáticamente, quería ver el ping que tenemos, ya que el servidor está en China para ver qué tal, aunque parece ser que no hay lag, que me sorprende bastante pero al principio se ve bien, veremos a ver cuándo somos las habilidades vamos a ver, venimos por aquí reclamamos y para atrás vale, seguimos entregando por el momento todo bastante automático vemos ahí nuestros aliados los enemigos ahí lo tenemos fuera, bien vemos ahí, ya los tenemos victoria bien, entregamos seguimos, abrimos otra vez esto me dice que me llegamos por aquí, vemos aquí esta habilidad que la mejoremos mejoramos la habilidad para atrás vamos que también hemos estado bien por aquí en principio por reclamar vale, pues vale, recógemelo a ver, siguiente opción reclama siguiente opción un 8 vale, para atrás a ver qué más tenemos por aquí reclamamos en 4 minutos podemos reclamar más seguimos avanzando bueno, podemos aquí saltar la conversación ya directamente vemos cómo se está en batalla tiene ahí un montón de títulos lo raro es que tenga tantos títulos está al principio de todo no al lado nuestro pero bueno, vamos a ver aquí esta opción y vemos cómo ahí lo capturamos vale, con la red entrega vemos ahí huevito marcamos por aquí ahí vemos al que hemos capturado ahora ahí lo llamamos a ayudarnos nivel 1 vemos ahí su habilidad y va atrás vale, nos explica aquí me dice que marquemos por aquí vemos uso estadísticas y ahí vemos al monito que acabamos de capturar bien, seguimos nuestro poder de ataque 734 actualmente el equipamiento marcamos aquí para ponerlo ya automáticamente y nos va un montón del poder de ataque más misiones atacar al curricho a ver digamos por aquí esta opción aquí tenemos las habilidades como estamos viendo este era para capturar esto supongo que sepa salir corriendo defensa ítems tendremos que ir probando de uno en uno para ver que hace cada cosa y este de aquí supongo que se dan golpes normales vale, pues usamos la segunda habilidad y vemos como pega a todos y ya acaba con ellos perfecto bien, continuamos entregando por aquí vale, salta más que la conversación ya que no sabemos chino vamos a ver que me tienes por aquí estabilidad ya la está usando para acá fuera completado la experiencia tasca luego enemigo pues eso sí, marca mesa vemos como nos la guarda podemos modificarla podemos ir a ajustes tal, tal, tal cambiarla pero bueno vamos a dejar esa bueno, ahora está en cooldown tendríamos que cambiarla para usar la otra vale entregamos abrimos cofrecillo de nivel 10 vemos ahí siguientes recompensas vale también vemos aquí podemos reclamar eh, tú no eras es la amiga de al lado y reclamamos 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 y para atrás venga entrega maquilla saltame la conversación sígueme entregando y ahí nos transportamos al nuevo lado vamos a ver vamos a ver a dónde nos lleva esto vale nos ha añadido un poquito la otra zona y nos ha traído de vuelta bien entregamos venga la montura ya la vemos aquí para mejorarla tal ahí la tenemos más poder de ataque seguimos parece que ya hemos completado el tutorial ya no nos dice lo que tenemos que hacer así que no nos toca continuar ya por nuestra cuenta opciones podemos ver aquí la montura no sé si tenemos aquí para mejorarla me dice que no hay total hey quería ver allí me lo has quitado del pony me lo has quitado del pony vemos aquí como sí que lo ha mejorado un poquillo vemos ahí la experiencia la ha subido bastante nivel 2 tal vale 4 segundos podemos reclamar aquí tú sigues aquí con las misióncillas dice que ahora vamos por aquí ahora que vengamos otra vez al pony es evidente opción vale auto añadir vemos que este es para auto añadir y este es para agregarse los 1500 la vemos ahí la experiencia del pony ha subido a nivel 4 bien continuamos vemos que tenemos aquí para reclamar esto perfecto reclámamelo todo abrime usamelo bien cerramos vemos que en 10 minutos tendremos para reclamar la siguiente bien salta aquí esto sigamos a ver tú reclámame eso es 500 lingotes abrimos este otro también abrimos 891 para atrás y seguimos con las misiones 1022 de poder de ataque ahí recolectando lo dicho es bastante automático en lo de movernos por el momento con las misiones también podemos coger y seleccionar nosotros a donde queremos ir pero bueno por el momento también es mejor mantenerlo así ahí tenemos el login diario perfecto vemos como ahora tenemos misiones principales misiones secundarias a ver podemos agarrar por aquí me dice este ahí estamos estas por el momento pues no podemos para atrás ahí tenemos para reclamar reclamamos para atrás vamos a entregar la misioncilla podemos teletransportarnos también aquí marcamos esto para que no se nos muestre más y así ya llegamos instantáneamente a donde vamos a ir para entregar la misioncilla vale ahora ya solamente tenemos misiones normales vemos aquí esto supongo que sea para fortalecer para sacar experiencia o para tal a partir de nivel 20 para dar experiencia al pony vemos ahí nivel 5 vemos su experiencia vale tampoco es que la haya subido una gran cosa es para mejorar tal 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 ciérrate de esto vamos a continuar con las misioncillas normales transportamos aquí una nueva zona vemos ahí 1086 de poder ataque eh eso es una pet recoge no quita 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 no no quiero que me hagas esto eh no era aquí para tenía que aparecer por aquí abajo las opciones solamente me aparecen ahora vale a ver vale no me ha dado tiempo ahora que consiguiera que se pusiera también me lo ha sacado quería ver a ver si podíamos ahí recoger a ver tú quieto no sé si es que tengo que darle aquí arriba o aquí abajo hey ahí estaba no sé por qué a veces sale otras veces no sale habrá que indagar un poquillo más vemos ahí podemos desbloquearlo con monedas también a ver si me dejará aquí aquí uno vale cogemos abrimos usamos taca usamos no sé si me dejará abrir más solo nos deja abrir uno vale pues nada continuamos vale cambiamos de mapa vale salta una conversacióncilla si no no acabamos más entrégame por aquí ahí entrégame si es que se está laveado yo creo que sí se está laveando aquí pero por todos los lados ahí está vemos que el monito mío estaba saltando por ahí pero perdido por todos los lados vale vemos ahí otro personajillo vemos ahí eh mira la pet que quería coger yo que capullo él sí la ha cogido yo sigo con el mona este y nada en principio nada más yo lo voy dejando por aquí ya vimos ahí un poquillo todo por encima ahora pues todo va a continuar mejorando consiguiendo nuevos objetos y nuevas pets nuevas pets importantes y bueno luego ya nos meteríamos en más temas de kills pero por ahí no más nos vemos chavales Gracias por ver el video